Buenos días, señor diputado parlamentario, buenos días representantes de ambas empresas, tanto como Interken como Rapid Cons, que son empresas que ya vienen trabajando aquí en nuestra zona y para poder ir terminando de a poco, que nunca se termina por la expansión de nuestra ciudad, con un vital servicio como es del gas y que tantas veces por ahí nos reclamaban los vecinos, hemos logrado a través de Camusi y las empresas y el municipio, lograr acelerar las obras para las conexiones y esto creo que es en beneficio de todos los vecinos, hoy es un esfuerzo más que hacemos con un tendido de más de 3.000 metros lineales de red de gas, en la cual se comparten contratos entre ambas empresas, son 755 vecinos que van a ser beneficiados con este nuevo servicio y para ello los barrios que están en expansión, el sector del barrio Oriental, que estaba prácticamente sin gas, el barrio Zani, que sigue expandiéndose y bueno, en cualquier momento termina dentro de la pista del aeródromo, y también Pueblo Nuevo, que es otro sector de los cuales se está desarrollando. Así que este esfuerzo mancomunado y bueno, también entendible por parte de las empresas, nos han dado a nosotros una certeza en cuanto al compromiso con los vecinos, en el cumplimiento de cada uno de los contratos, así que es realmente importante y para muchos vecinos una fecha clave, podemos decir, porque ante la antesala de lo que es una temporada invernal, lo que significa para cada una de las familias no poder contar con el gas y máxime teniendo en cuenta a aquellas familias que tienen niños chicos que, bueno, se ponen muy duro a la hora de comenzar el sueño del nuevo hogar. Así que con esto vamos cumplimentando con un servicio más a los que ya adicionamos, como el tema del agua y la cloaca, y seguramente que en el transcurso del año y antes de que finalice mi gestión, vamos a estar anunciando una obra tan importante que es la colectora azul, que nos va a permitir el abastecimiento por un tiempo prudencial, la tranquilidad de evitar servicios tanto a Futralco como a Plaza Huíncul. Es una obra que, bueno, ambos municipios la necesitamos y también vamos a poner de nuestra parte para que se pueda llegar a realizar en el presente año, cosa que ya a partir del año que viene deje de ser un problema traumático la colección del gas para nuestros vecinos. Así que gracias a los vecinos por la espera y también, bueno, bienvenida a esta coordinación entre empresa, Estado y Camusis, que es la concesionaria, para tratar de llegar cuanto antes a los vecinos. Muy bien, muchas gracias.